En la víspera del duelo de las nieves entre heladas, el rey Poro invocó a un lagarto de la nada. Amenazaba el duelo una malvada rata de hielo y el rey acudió a Nico en busca de consuelo. Esta halló a un muñeco de nieve de siete ojos que blandía a una zanahoria, pero con curioso arrojo. A la princesa Soraka solicitaron ayuda, pero pronto encontraron una fría barrera ruda. Era Mundo príncipe gélido cautivo en el hielo. Lo sacaron esperando su gratitud con recelo. ¡Habéis liberado a Mundo! gritó el monstruoso tipo y después añadió. ¡Mundo se une al equipo! Encontraron a Twitch al final del camino. Lucharon con Audab y el rival se tornó amigo. ¡Todo estaba planeado! Anunciaba el rey Poro. ¡Una lección de amistad! ¡De esas que valen oro! ¿Entonces por qué? Dijo Soraka. ¡Pelear nos dejas! ¡Ya está bien por hoy! ¡Me voy a contar ovejas! ¿Y qué hace aquí Akali Kadea? ¿Qué planes tiene? ¡Me tengo que marchar! ¡Hasta el año que viene! Las ocurrencias del rey Poro los traían de cabeza. Pero salvar el duelo de las nieves, menuda proeza. ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! Gracias.